El Parque del Amor El Parque del Amor ¿Sí? ¿Conoces alguna Thalía? No ¿Sí? La abuelo, la abuelo ¿Tú eres Thalía? ¡Ay, qué lindo! Thalía, por favor, déjame decirte que todo este corazón hermoso de locuras de amor Ha venido el día de hoy porque queremos celebrar tu cumpleaños Thalía, por favor, te voy a dar un globo, ahí está Toma tu globo de cumpleaños, Thalía Tú me vas a ayudar con estos globos, Miguel ¡Ay, qué bonito! Voy a coronarte, por favor, un poquito más acá en un blog Te voy a coronar como la reina del amor el día de hoy en tu cumpleaños, Thalía Por favor, ponte tu gorrito Ayúdame un poquito porque me muestra junto a tus brazos de corazón ¡Ay, está, qué lindo! Mi querida Thalía, esta canción tan especial ¡Ay, qué bello! No solo queda aquí esta locura de amor de cumpleaños No, 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 no También tenemos un obsequio especial para ti ¡Ay, para ti, Thalía! No más obsequio, ay, por favor, no, por favor ¿Cómo estás, Thalía? Thalía, ¿cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Sorprendida? Un poco asustada, nunca le ha pasado Pero tú disfruta, Thalía, tú disfruta Porque esta locura de cumpleaños va a estar aquí Tenemos un mensaje muy especial Me voy a poner de este lado ¡Ay, ay, ay! Thalía, bajamos un poco el volumen porque es largo este mensaje Tienes que escuchar con mucha atención Dice así ¡Ay, qué lindo! Thalía, angelito, mi angelito Te traje hasta aquí para poder desearte un feliz cumpleaños a mi manera Y solo espero que te guste Porque te juro que estuve pensando mucho en este momento En qué haría, cómo lo haría, qué te diría Pero al final eso se resume en unas cuantas palabras ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Thalía! ¡Feliz cumpleaños a ti! Que los cumplas feliz Te lo deseo a ti ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, qué lindo! ¡Angelito! Y de aquí en adelante Me gustaría poder decirte esto Todos los 15 de mayo De todos los años que nos quedan por vivir Porque quiero que estemos juntos para siempre Porque sé que tú eres Mi alma gemela Mi amor eterno La persona que he estado esperando toda mi vida Y que por fin, que por fin Después de tanto rogarle a Dios Porque me dejara conocerte Finalmente ¡Ay, qué lindo! Me escuchó Y aquí estoy Frente a ti Con el corazón Bueno, con este corazón también Con el corazón en la mano Para dártelo Porque quiero que te pertenezca solo a ti Porque solo contigo Mi corazón puede latir con tanta fuerza Que si pudieras amplificar el sonido Escucharías al baterista de una banda De metal pesado ¡Qué lindo, Miguel! ¿Sabes algo? Me siento como si por fin empezaran mis años maravillosos Pues eres mi primer amor Y quiero que sea el último Te amo, Talía Pero sé que tienes miedo De quererme mucho más Por todas las cosas que te han pasado antes Y por todos los errores que he cometido yo Pero aquí estoy para decirte Que no puedo cambiar nada de eso Y que lo único que puedo hacer Es construir un nuevo capítulo para ambos Donde ambos seamos felices juntos Porque yo te necesito para vivir Y sé que tú también de alguna manera Sientes lo mismo por mí Pero te da miedo Pero te da miedo admitirlo Por lo que te juro Que me encargaré de construir Este castillo para ambos Y que tendrá Las paredes más fuertes Que nadie podrá derribarlo Y para terminar Quisiera decirte Que no me voy a dar por vencido jamás Que lucharé hasta el final Para que confíes en mí Y ya no tengas duda alguna Para abrir por completo tu corazón Y quererme tal Como yo te quiero a ti Y ahora una vez más Quiero decirte Feliz cumpleaños Y perdón Si estoy haciendo que te sonrojes Pero ya sabes Esta es mi manera De decir las cosas ¡Ay! ¡Qué lindo, Miguel! ¡Qué emoción! Mi querida Talía ¿Cómo te sientes Con esta locura de amor cumpleañera? ¿Feliz? ¿Sí? ¡Oh! La dejamos sin palabras ¡Qué lindo! Mi querida Talía Esta locura de cumpleaños No acaba aquí Porque nuestro querido Miguel Quiere decirte algo más a ti Y te quiere decir Eres mi bien Lo que me tiene extasiado No sé negar Que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Que es todo sentimiento De esos ojos negros De un raro fulgor Que me dominan E incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Pero no puede haber cumpleaños Si no cantamos el Happy Birthday Así que por favor Preparados Miguel a toda voz A la una A las dos Y a las tres Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday ¡Vamos! ¡Así! ¡Qué lindo! Talía, te dejo esta locura de amor cumpleañera para ti. Te doy un beso. Síguela pasando lindo, Miguel. Síguete enamorando y escribiendo tan precioso. Y que todo lo que has escrito aquí, todo sea verdadero y para siempre. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Gracias!